...ha concluido su tiempo. También la señora Cantalapiedra me pide que adelante a la pregunta, hoy tiene reunida o convocada una reunión a las dos de la tarde y hoy está uno por decir que sí a todo, así que la pregunta es una que le realiza la señora Sánchez, señora Sánchez en relación con los ruidos, con los conciertos en locales, en música en vivo. Doy por conocidas las preguntas. Muchas gracias, señora Cantalapiedra. Gracias, alcalde. Pues a la primera parte de la pregunta cumplir con la normativa de la ley de espectáculos y a la segunda parte de la pregunta no se han aumentado las inspecciones, es la práctica habitual o, en su defecto, cuando hay llamadas, que eso sí que ocurre y entonces, lógicamente, la policía tiene que acudir. Gracias, señora Cantalapiedra. Señora Sánchez. Muchas gracias. Bueno, desde Izquierda Unía traemos hoy estas preguntas porque la semana pasada han saltado a los medios de comunicación locales las denuncias que han recibido cuatro establecimientos vallisoletanos por ofrecer música en directo, careciendo de la licencia que exige la ley de espectáculos públicos y actividades recreativas de la Junta de Castilla y León. Estos cuatro establecimientos no han sido los únicos que han tenido este problema a la hora de organizar espectáculos en directo en los últimos tiempos. Les hemos preguntado, en primer lugar, por las acciones que podrían llevarse a cabo desde el ámbito municipal, en coordinación con la Junta de Castilla y León, para facilitar la organización de estos espectáculos. Y nos han comentado que es simplemente el cumplimiento de la ley. También les hemos preguntado por qué se han incrementado las inspecciones a bares musicales, cuando, a pesar de no haber variado la normativa en este aspecto, no se había actuado de esta manera en épocas anteriores y si se debía, entonces, estas denuncias a denuncias particulares. Lo preguntamos porque hay establecimientos que llevan realizando conciertos durante 13 años en la ciudad sin molestar al vecindario y ahora se encuentran con denuncias que comportan sanciones elevadísimas para establecimientos modestos y que pueden obligarles a cerrar. Esta última cuestión que le comentaba es importante, ya que si antes no había denuncias de particulares y ahora sí es entendible que se actúe de manera diferente, pero si las inspecciones son de oficio, no entenderíamos y no se entiende por qué se persigui ahora la celebración de conciertos, espectáculos, monólogos y otros tipos de expresión cultural o qué intención podría haber en ponérselo difícil a la gente que se organiza y pone en marcha iniciativas culturales. Si no es así, lo lógico, desde nuestro punto de vista, es que se establezca un diálogo con los establecimientos afectados y los artistas locales para buscar una solución consensuada y coordinada con la Junta de Castilla y León, ya que la normativa que ha provocado las denuncias, como he dicho antes, es de carácter autonómico, pero en algunos de los casos entran también en juego ordenanzas municipales. Los colectivos de músicos locales han anunciado que se pondrían en contacto con el equipo de gobierno del ayuntamiento para poder buscar una solución al problema, ya que se llevan realizando conciertos, actuaciones y espectáculos desde hace años, como decía, y esas sanciones no han sido tan elevadas o esas inspecciones. La organización de eventos de todo tipo, ya sean establecimientos cerrados o abiertos, se está incrementando en la ciudad y nuestra ciudad no es la única que goza de esa explosión cultural, porque muchas ciudades también lo están manifestando. Ayuntamientos, además, por ejemplo, como el de Granada, ante problemas similares, señora Canta la Piedra, han otorgado licencias de carácter especial y desde este punto de vista consideramos que se podrían explorar esos caminos. Por tanto, les solicitamos que hablen con estos grupos cuando se pongan en contacto con ustedes y puedan buscar una solución o podamos buscar entre todos y todas una solución consensuada a esta cuestión, ya que lo que queremos es que haya más cultura y más creación cultural en las calles y en los bares de Valladolid. Gracias, señora Sánchez. Señora Canta la Piedra. Bien, gracias de nuevo. Bueno, me sorprende porque parece que lo que usted pretende, señora Sánchez, es que esto se convierta en la ciudad sin ley. Si resulta que ha habido un establecimiento que lleva 13 años incumpliendo la ley, pues lo que deberíamos de hacer al establecimiento a lo mejor es sancionarle con carácter retroactivo. Porque vamos a ver, señora Sánchez, las licencias de los establecimientos están para algo, para cumplir la ley, para cumplir la normativa y, sobre todo, para velar por la seguridad de los ciudadanos que entran dentro de esos establecimientos. Por eso, precisamente, hay licencias diferentes dependiendo del tipo de actividad que se vaya a desarrollar en ese establecimiento. En nuestra ciudad ya existen esos establecimientos en los que se puede disfrutar de la música en directo. Lo están haciendo muy bien, están teniendo muchísima aceptación, están teniendo un gran éxito. Nosotros no estamos en contra de que proliferen los establecimientos para la música en directo, pero se tendrán que acoger a la normativa, porque la normativa, sobre todo por lo que vigila y por lo que vela, es por la seguridad. Y cuando normalmente no se acogen a esa normativa, es porque ellos mismos saben que no pueden cumplir con las normas básicas de seguridad. Y luego, además, señora Sánchez, no me diga, no me hable a mí precisamente del apoyo a la cultura local. En todos los ámbitos, me da igual, en cualquier ámbito, pero precisamente en el ámbito musical, con el esfuerzo tan grandísimo que se ha hecho en estos últimos años, le voy a poner varios ejemplos, el Día Europeo de la Música, conciertos de emplazados, la Noche de San Juan, nuestros grupos teloneros en conciertos como el Jordi Latino y en la Plaza Mayor, con los mejores, por supuesto, los certámenes de Onda Rock, de Norte Rock. Estamos teniendo un apoyo incondicional hacia los artistas locales, hacia nuestros músicos locales. Pero esto no es nuevo, porque antes de hacer esta labor, ya venía el Espacio Joven, que tiene mucha más antigüedad, apoyando a los jóvenes músicos de nuestra ciudad, ayudarles a grabar sus maquetas y a tener allí unos espacios de ensayo fantásticos. Entonces, no nos digan cómo tenemos que apoyar a los grupos locales y, por favor, no nos hagan incumplir la normativa. Las leyes están para cumplirlas. Gracias. Gracias, señora Cantalapiedra.